Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, nuevamente se nos da, como se nos viene dando hace muchos años, acá más que nada en el Central, ya que es una clásica del 1 de mayo del Barrio López, y más que nada en conmemoración del aniversario del Central, justamente hoy se cumple 76 años. Y bueno, nuevamente se dio, recontra contento, y bueno, seguimos en carrera más que nada. ¿Y cómo estuvo este año, tomando en cuenta la humedad, la inestabilidad del clima? Vos sabés que en lo personal, digo, hablo por mí, en lo personal no me afectó nada, no me afectó nada porque está, uno, viste, que acostumbrado a entrenar en cualquier condición del clima, bueno, ya uno tiene una preparación para eso. Bien, agradecerte por estos minutos como siempre, ¿y qué marca la agenda ahora? Y bueno, ahora la próxima tenemos el 25, la del Liceo Militar, que se organiza allí en la Laguna de la Lavandera, en 2, 5 y 10, y la próxima es en Minas de Corrales, si no me equivoco, el 5 de junio. Muy bien, arriba como siempre, y aquí tenemos a la Laguna de la Andama, felicitaciones. Muchas gracias, es la segunda vez que corro acá en el Central, y bueno, estoy contenta de haber ganado hoy. Bien, ¿sos colombiana? Sí, sí, soy colombiana. Bien, ¿de qué zona de Colombia? De Boyacá, del centro de Colombia. Ahí está, ¿y qué te llevó a venir aquí a Tacuarembó? Yo vine por trabajo, trabajo en la UDELAR, en la universidad. Ahí está, bien, ¿y cuando te enteraste de esta competencia, el central, nuevamente con ganas de participar? Sí, hace tres años creo que había participado, era en 8K y me gusta la carrera, entonces, bueno, hoy también sabía y vine por eso. Ahí está, ¿y qué te pareció la competencia aquí? Es bastante rápida, 5K son rápidos, pero es lindo, es lindo el percurso y todo está lindo. Bien, ¿en Colombia ya competías o empezaste acá en el Uruguay? No, yo empecé en Colombia, corría, después vi en Brasil también, yo hago triatlón en realidad, pero compito también acá, me gusta, sí. ¿Estás con ganas de repetir la experiencia? Sí, sí, siempre corro por acá las carreras que hay, el fin de semana voy a ir a Montevideo también a la maratón, entonces, bueno, estamos por ahí en eso. Muy bien, felicitaciones y bueno, a seguir adelante. Vale, gracias.